The Fanatic es una película de 2019. Esta cinta fue dirigida y escrita por Fred Dorst. Como protagonistas tenemos a John Travolta y Devon Sawa. A Devon Sawa lo ubicamos por la saga Destino Final. El film propone una mirada al mundo de Hollywood, que tiene dos capas, la alegría en ciertos sectores y en otros, la tristeza y la violencia que existe en ellos. Todos estos sucesos los conoceremos desde la perspectiva de un joven con autismo. Pero bueno, la historia es sobre Moose, un chico que tiene autismo, quien es muy fanático del cine. Él conoce toda la filmografía de los actores que admira, así como los diálogos en particular de las películas y sobre todo es un coleccionista. Su dinero lo dedica a este pasatiempo y siempre está buscando más y más, en este caso el autógrafo de un actor que se llama Hunter Dunbar, su actor de película de acción favorito. Por un lado Moose suele ser un poco obsesivo en ciertos temas y hace lo posible para lograrlos. Pero cuando somos testigos sobre cómo se gana su dinero en sí, vistiendo como policía de otra época y realizando shows en la calle, moviéndose como Chaplin, las personas le pagan por tomarse fotos con él. Entonces esta percepción sobre lo obsesivo se derrumba, ya que él se está esforzando por tener dinero y comprar lo que anhela. Podemos decir, es una buena persona porque hay que apoyarlo. Sin embargo, dentro de su cotidiano sufre burlas de otros artistas callejeros. Él no se sabe defender por su patología. Su forma de pensar es como un niño, a pesar de la edad que aparenta. Entonces, cuando él logra defenderse, lo aplaudimos. Cuando Moose sufre un desplante por parte de su actor favorito y conoce su forma de ser, él ingresa en una etapa de negación. Prefiere llorar, entonces como espectadores decimos, qué pena, qué malo que es el otro. Desde ese momento la figura del ídolo se derrumba y surge la de un villano, del cual tiene que defenderse. Aunque por momentos, quiere comprender qué pasó. La vida de Hunter tampoco es muy tranquila, tiene conflictos familiares. La faceta de hombre de acción se desmorona cuando está con su hijo, aunque puede ser violento en ocasiones. Sin embargo, esta actitud es comprensible, dado que Moose ingresa a su casa y lo secuestra, dado que no quería recibir una carta que él escribió. Pero, ¿quién realmente es el malo? ¿El actor que no desea verlo porque se sienta acosado y busca defenderse con sus armas y cuchillos? ¿O el joven con autismo que no puede aceptar el no? Sin duda es un filme interesante para analizar la temática de la privacidad, hasta qué punto se puede estar tranquilo en el hogar, y también el autismo, dado que para Moose su gran amor es el cine, e incluso es su posible catarsis del mundo. Y cuando su ídolo no lo acepta, ¿qué sucede en su mente? ¿Por qué hizo eso? ¿Quién realmente es el malo? Soy Carlos Cordobés y este es su espacio Cuaderno de Apuntes. Recuerda dar like al video y suscribirte.